Hola chicos, ¿cómo están? En este día les traigo el tutorial para editar la plantilla del día de la bandera de quinto B. Bueno, comenzamos. En este caso lo que tenemos es un proyecto de Scratch, el cual tienen que reinventar y poner en su perfil, que tiene dos grandes partes. Por un lado tenemos, al repitar la banderita, tenemos la introducción, donde tiene que ir el nombre del alumno y el propósito de la presentación, y por otro lado tenemos la presentación en sí. Este proyecto es un proyecto de línea de tiempo. Esto quiere decir que nuestro personaje Belgrano va a desplazarse de izquierda a derecha sobre este escenario y van sucediendo ciertos eventos. En este caso yo puse seis eventos para que nosotros podamos poner seis momentos importantes de la vida de este personaje tan querido. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Como a medida que avanza Belgrano van apareciendo los diferentes eventos, vamos a ir por partes. Yo el primero que puse es nacimiento, pero ustedes pueden poner el que les asignen en clase. Entonces vamos a ir a evento 1. En evento 1 tenemos los disfraces. En este caso vamos a eliminar esto y como siempre vamos a crear, yo voy a hacer un cuadrado súper simple, vamos a crear nuestro evento especial. En este caso nosotros podemos poner el nombre del evento, nacimiento, creación de la bandera, etc. Podemos dibujar qué es lo que a nosotros se nos representa con ese evento, qué es lo que a nosotros nos parece que sucedió. Podemos buscar alguna imagen en internet, ahora les voy a explicar cómo. Vamos a hacer lo que queramos y a partir de eso vamos a ir editando todo el resto de los eventos. Cuando vamos a evento 2, lo mismo, nos dirigimos a evento 2, vamos a disfraces y editamos nuestro evento. ¿Por qué vamos a disfraces? Ya que todos estos eventos también son botones. Esto quiere decir que nosotros cuando creamos nuestro evento, estos eventos son cliqueables. Si yo les pongo el mouse encima van a ver que estos se van a agrandar y si yo los cliqueo va a sonar un sonido. Fíjense que ahí en la parte inferior donde está el código, brilla el bloque que dice al hacer clic en este objeto, tocar sonido, evento 01. Bueno, yo lo que tengo acá son los sonidos, lo que voy a tener acá son los sonidos que vamos a grabar en esta tarea. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, en vez de evento 01, pop o lo que aparezca, seguramente va a aparecer de esta manera, pop. Nosotros vamos a grabar un nuevo sonido. Se nos va a abrir un grabador, nos vamos a dar cuenta de que está tomando el micrófono ya que el medidor de audio está funcionando. Y vamos a grabar el audio que nosotros hicimos en clase. Grabamos, hola, 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 ¿qué tal? Y cuando terminamos nuestro audio lo paramos de grabar. Podemos seleccionar qué parte del audio quedó bien, por ejemplo hasta acá. Lo podemos reproducir para ver si está bien y si está bien lo guardamos. Lo guardamos y se nos va a abrir directamente la pestaña de sonidos. En este caso yo voy a modificar el nombre de esta grabación, voy a ponerle grabación 01. Grabación 01, volvemos al código y elegimos grabación 01, ¿sí? Entonces cuando se apriete evento 1 va a sonar grabación 01. Y así con todos los eventos. Yo puse 6 eventos porque me parece un número máximo de eventos que les pueden llegar a dar, pero seguramente sean menos. ¿Qué pasa? Solamente están animados los primeros dos botones. Evento 2 y evento 1, ¿sí? Si les dan más de dos, ustedes tienen que animar el resto de los botones. Fíjense que a diferencia de evento 2 y evento 1, del evento 3 al 6, no tiene la parte del sí, sino donde figura la interacción con el mouse. Entonces vamos a evento 3, vamos a crear la interacción con el mouse. El por siempre ya está agregado, así que no lo vamos a agregar de vuelta. Vamos a poner el sí, sino adentro del por siempre. Y vamos a ascensores y ponemos el evento de tocar el puntero del ratón. Vamos a apariencia. Fijamos el tamaño. Arrastramos esto, lo ponemos en los lugares. El tamaño en este caso, ahora es 100, después puede ser, no sé, 120. Y ahora ya tengo mi botón editado. No, perdón, ahí está. Tengo mi botón editado. Si es muy grande, entonces vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a ponerle 65. Y cuando se agranda, vamos a ponerle que se agrande a 80. Bueno, y ahora lo tenemos así más útil. Falta todavía cómo agregarle el audio. Así que vamos a evento nuevamente. Y arrastramos la ficha que dice el hacer clic sobre este objeto y nos vamos a sonido. En sonido utilizamos alguna de estas dos primeras opciones. Tocar sonido. Y acá se nos van a desplegar los sonidos que nosotros vayamos grabando. Y hacemos el mismo proceso que ya expliqué. Grabamos. Grabamos nuestro sonido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Grabamos nuestro sonido. Lo guardamos. Le ponemos grabación 03, por ejemplo. Volvemos al código. Y elegimos grabación 03. Entonces cuando se apriete el evento 03, se va a tocar la grabación 03. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo dibujo algo en algún evento que quede muy arriba? Bueno, esto lo podemos mover a algún lugar. Si le hacemos clic y lo arrastramos manteniendo el clic, nosotros podemos mover estos eventos. Entonces podemos moverlo y que ocupen otro espacio. Bien. Y así con todos los eventos que les tocan. Si les tocan más de un... Si les tocan más... Por ejemplo, si les toca dos eventos, estos los pueden eliminar directamente. Pueden eliminar tres, el cuatro, el cinco y el seis. Si les tocan seis eventos, no eliminan ninguno. Si les tocan cinco eventos, eliminan solo el seis. Si les toca solo un evento, eliminan todos menos el uno. Obviamente, Belgrano no lo eliminan. Y así con todos. ¿Sí? Eso espero que se haya entendido. Por otro lado, tenemos la cuestión de los fondos. En este caso, yo voy a dejar el fondo del grano blanco, ya que acá van a ir los eventos que van a dibujar en cada uno de estos objetos. Pero, en la primera parte nos aparece la pantalla de inicio. La tan utilizada pantalla de inicio. Acá lo que tenemos que hacer es ir a fondos. Y en la pantalla de introducción nosotros vamos a poner nombre del alumno. Nombre del alumno. Y propósito de la presentación. Por ejemplo, no sé. Si yo tengo que hablar sobre... Mi presentación tengo que hablar sobre... Acontecesis. Importantes. De su infancia. Se puede llamar así, directamente, el título. Y modificamos el fondo. En este caso, hacemos como siempre. Eliminamos lo que ya está. Y dibujamos un fondo nuevo. Pueden dibujar un fondo nuevo. O directamente... Pueden buscar algo en internet que los ayude. En este caso, lo que pueden hacer es... Van a Google. Y en el buscador por imágenes ponen... Juan Manuel Belgrano. Y buscan alguna imagen que los represente. Que sirva para ejemplificar. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen. La descargamos. Botón derecho. Guardar imagen como. La descargamos en nuestra computadora. La dejamos en el escritorio. Y la llamamos desde Scratch. Volvemos a Scratch. Y subimos en este botón. Elegir un fondo. Esta flechita que dice subir fondo. Elegimos la imagen que descargamos. Y se nos abrió el nuevo fondo. En este caso. Se nos abre este fondo de Juan Manuel Belgrano. Lo convertimos a vector. Y ahora. Lo arrastramos hasta aquí abajo. Y podemos escribir. Acá. Nuestro nombre. En otro cuadro de texto. Escribimos. Lo que va a hablar la presentación. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Qué pasa? Hay que cambiarle el nombre. Porque este nombre es el nombre del archivo. Vamos a cambiarle el nombre a. Intro. Bueno. Volvemos al código. Si yo elegí. Si yo quiero que se reproduzca. Uy. Si yo quiero que se reproduzca. La intro del grano. Vamos a código. Y. Acá le digo que cuando presionamos la flecha. La bandera verde. Cambiamos fondo a introducción. Vamos a cambiarlo a. Intro del grano. Entonces cuando yo apete la bandera. Se va a ver. Intro del grano. Y después se va a ir. Para dar lugar al escenario. Y al personaje. Con nuestros eventos. Así que. Repasando. Tienen que modificar. La pantalla de inicio. Yo por ahora voy a dejar. La que ya estaba. La de introducción. Acá tienen que. Que modificar la pantalla de inicio. Modificar la pantalla de inicio. Que diga su nombre. Que diga. Lo que. De lo que va a tratar la presentación. Y. Tienen que modificar. Los eventos. Modifiquen solo la cantidad de eventos. Que les toquen. Si les tocan dos eventos. Eliminen el resto. Si les toca un evento. Eliminen todo. Menos el grano y el evento. Si les tocan cinco eventos. Eliminan solo el seis. Y así sucesivamente. No se preocupen. Si tienen algún problema. Con. Con la actividad. Nosotros. La clase que viene. Vamos a seguir. Trabajando con la actividad. Ya que. Es para el acto del 20 de junio. Y cualquier consulta que tengan. Me hacen por el modo. Así que. Repasando nuevamente. Introducción. Modifiquen el fondo. Pónganle su nombre. Pónganle. La. La razón de su presentación. O sea. Que es lo que van a contar. De un grano. Y modifiquen los eventos. En cada evento. Vayan a disfraz. Y modifiquen. Que es lo que se va a ver. De cada uno de estos eventos. Pónganle el nombre del evento. Y alguna imagen. Representativa. Bajen a internet. O háganla con. Las herramientas de. De texto. Y le van a grabar. El audio del texto. Que van a hacer en clase. Del. Del texto que van a hacer con la profe. Lo van a grabar. En el grabador de audio. Así cuando. Vendrán o pasen por los diferentes eventos. Van a poder. Cliquearlo. Y escucharlo. Así que bueno. Eso es todo por ahora. Espero que se haya entendido. Cualquier consulta. Me la pueden hacer por el modo. Y mucha suerte. Haciendo esto. Saludos. Saludos.